hola esperando que puedan estar bien hoy le traigo un nuevo vídeo acá en ordenitos varios y éste tiene que ver con cómo funciona el for específicamente sobre este bloque de códigos puede ser sobre un pin específico aquí estamos diciendo que si este digital real a cero le entra un 1 pero sea 5 voltios entonces se va a ejecutar este foro este for que está acá nos va a indicar es el número de repeticiones en que a repetir bajo la redundancia en que va a ser este ciclo este pin digital que sale de la placa el número 9 va a encender a esperar va a durar encendido 300 milisegundos luego el pin digital que escribe la placa el pin 9 va a apagarse y mejor dicho va a durar apagado 300 milisegundos una vez que llega aquí al final entonces se puede decir que ahí cumplió se cumplió un ciclo luego como el ciclo aquí arriba si la condición de este foro todavía se cumple llegará aquí y luego volverá a otra vez a repetir este ciclo pero quiero mostrarle cómo podemos utilizar este for para controlar el número de repeticiones específicamente sobre los pines que colocamos acá claro yo pongo solamente el pin 9 pero aquí podemos poner que se vayan encendiendo y apagando una secuencia de pines específicos y estos pines específicos a diferencia de uno que ya está en el canal donde explique cómo podemos hacer un for para que se enciendan los pines de la placa del 1 al 13 de arduino de forma consecutiva uno después del otro encendiendo y apagando pero esa configuración que dice ahí no es exactamente esta porque por ejemplo aquí en este foro la variable que colocamos acá de referencia no tiene nada que ver con los pines que están acá mientras que en el otro for que aparece en el canal si por ejemplo acá en este pin de referencia colocábamos el pin en donde y específicamente queríamos que empezara encendiendo las secuenciales mientras que en la otra el otro dato era el pin donde queríamos que terminara entonces ese es una formación for pero este tipo de for no tiene nada que ver digamos con los pines que están acá son pines independientes este este for solamente es para indicar el número de veces en que se va a cumplir el bloque el bloque de código que tenemos aquí abajo entonces bueno vamos a explicar este for que está aquí cómo trabaja parecido esto que no trabajan los otros bloques pero bueno esto va a seguir como de base mire vamos a empezar por aquí más o menos como lo entiendo yo que trabajaría la placa o en la placa internamente haciendo el for vamos a empezar por aquí el for tiene un paréntesis abierto para comenzar este for necesitamos un nombre que va a ser una variable que nosotros querramos en este ejemplo yo coloque como variable la variable a que es inventada pero tiene que ser una sola palabra esa palabra no tiene que ser ninguna de las letras o palabras que se utilizan en la programación como por ejemplo no debe ser for y digital reanades ninguna de las palabras clave que se utiliza en la programación entonces bueno vamos a inventar aquí claro estaba ya le van antes de la sección hoy sé tú lo pongo aquí abajo porque porque si yo voy a concentrarme en esta partecita y esta que está acá que son los datos que se colocan en la sección voy luz muy bien entonces bueno vamos a comenzar a explicar específicamente este porque está acá como trabajo bueno aquí en este ejemplo vamos a utilizar la palabra la letra a letra a esa letra a va a tener el valor de 1 pero este 1 no se está refiriendo el pin ok simplemente a un número entonces estamos diciendo que a vale 1 punto y coma porque las variables terminan con punto y coma esta tiene un valor de 1 luego lo dejamos ahí solamente como referencia y después viene punto y coma ahora pasamos a la otra la otra sección digamos que tiene el for trae 3 trae 1 2 y 3 en esta parte del for vamos a hacer una comparación si esta comparación se cumple entonces pasamos a la tercera sección que es donde vamos a ejecutar vamos a aumentar una repetición entonces decimos así a vale 1 si a es menor a o igual a b pero cuánto vale b esta vez la tengo que poner como una variable y aquí la tenemos b es igual a 10 ya tiene valor de 10 entonces estamos diciendo que si a en este caso es 1 vamos para entenderlo estamos diciendo que a que vale 1 claro esto en el programa no aparece eso lo hace la máquina internamente pero yo se lo voy a colocar para que vayamos entendiendo a tiene valor de 1 y ahora vamos a hacer la comparación si a en este caso es 1 es menor o igual a b pero b sabemos que vale 10 el programa internamente hace esta comparación y ya pregunta es 1 menor que 10 la respuesta de cibera entonces si la respuesta es sí ahora pasa a ejecutar este esta parte punto y coma para va a ejecutar va a decir que a este caso es 1 va a esto significa que va a aumentar una repetición una vez que esto se cumpla o si se cumple se va a ejecutar este código que dice que el pin que escribe en la placa específicamente el pin 9 va a encender puede ser que aquí en vez de ahí yo ponga 1 así como acá 1 va a encender va a durar encendido 300 milisegundos luego el pin digital que sale pero la placa que lo escribe pero el pin 9 ahora se va a apagar aquí se enciende después de 30 milisegundos aquí se apaga y va a durar apagado 30 milisegundos llega hasta aquí lo que llega hasta aquí el programa vuelve a traer aquí arriba y como aquí se dijo que iba a aumentar 1 entonces decimos que es 1 más 1 más 1 ahora aquí el programa llega automáticamente va a poner 2 ahora internamente va a poner 2 y ahora vamos a decir lo siguiente aquí tenemos ahora esta referencia a vale 2 internamente el programa lo hace pero aquí siempre va a haber un 1 ok lo que tenemos a menos poniendo cambiando lo que imaginaramente haría la máquina pero él siempre esto siempre va a estar pero yo estoy colocando lo que posiblemente la máquina hace internamente entonces decimos que ahora va a valer 2 y decimos esta es la referencia ahora decimos a en este caso es 2 ahora ponemos 2 aquí decimos es 2 menor o igual a 10 claro es menor si es menor pero no es igual pero por lo menos algún según algo se cumple entonces pasamos a la siguiente parte entonces qué sería es 2 menor vamos a decir a 10 porque igual no es entonces respondemos sí y si es menor entonces como se cumple ahora estamos diciendo que ahora 2 va a aumentar 1 tenemos 2 ahí y una vez que llegue aquí el programa va a volver a ejecutar este código va a encender el pin 9 va a durar encendido 300 milisegundos punticoma luego el pin 9 se va a apagar y va a durar apagado 300 milisegundos el programa llega aquí una vez que llega aquí el programa vuelve otra vez aquí arriba y ahora borramos este número y como al 2 hay que sumarle 1 ahora tenemos 3 entonces decimos ahora preguntamos es 3 menor o igual que 10 si entonces el programa dice bueno entonces el 3 pero en este caso vale 3 entonces a que es 3 va a aumentar 1 ok entonces ahora se ejecuta este código igualito llega aquí abajo y una vez que llegue aquí abajo el programa vuelve aquí arriba y ahora este 3 va a valer como había comentado el 1 ahora va a valer 4 y decimos es a sabemos que es ahora es 4 que es a menor o igual a b o sea en este caso es 4 menor o igual a 10 si si lo es decimos si lo es ah bueno entonces ejecuta esto ok ahora a en este caso vale 4 va a aumentar 1 esto se ejecuta este código y vuelve aquí arriba y ahora este 4 con momento 1 ahora aquí tenemos 5 5 entonces decimos punti coma es 5 menor o igual a b a b si claro que sí porque aquí tenemos este a que se cambió por 5 no entonces decimos es 5 menor o igual a 10 si bueno entonces si a que en este caso es 5 aumenta 1 entonces para más baja aquí ejecuta lo que tengamos acá no importa lo que sea va a ejecutar esto en vez podemos poner incluso después de aquí que otros otros digital ray quizás el 8 encienda luego espere apague y puedo poner la cantidad de secuencia que queramos acá incluso del 0 si queremos empezamos aquí por el pin 1 hasta el pin cap 13 igualito pero entonces se va a repetir esto exactamente cuando llega al final ahora el programa automáticamente vuelve aquí arriba y no va a poder y va a decir que ahora vale cuánto a vale es como le aumentamos 1 ahora a vale 6 menos 6 entonces decimos es a pero está ahora vale 6 entonces decimos es 6 menor o igual a 10 y bueno entonces a en este caso ahora es 6 le hacen reemplazar por el valor ahora va a aumentar 1 ejecuta este código y una vez que llega al final si todavía se cumple se cumple esta esta condición entonces el programa vuelve aquí arriba y ahora como voy a comentar 1 ponemos 7 claro yo aquí si queremos podemos poner en vez que aumente 1 que aumente 2 documento 3 que aumente 4 pero bueno vamos a lo así ahora ahora a vale 7 entonces decimos a en este caso ahora es 7 pregunta es a menor o igual a 10 si entero como va vale 7 ahora ponemos aquí 7 aumenta 1 ejecuta este bloque y vuelve otra vez arriba y vuelve otra vez arriba y ahora a no vale 7 es como aumentó 1 ahora va vale 8 un ticoma ya tenemos la referencia ahora decimos a sabemos que ahora es 8 entonces decimos es 8 menor o igual que 10 si entonces a pero en este caso a va a reemplazar es reemplazado por 8 entonces a aumentar uno ejecuta este código y cuando llega al final vuelve aquí arriba y vuelve a permitir aumentar un un número no un pin sino un número porque aquí estamos hablando no de pines sino de número de repetición aunque los pines lo tenemos específico aquí abajo decimos ahora que a vale 9 y su aumenta un número ponemos 10 ahora está en este caso ahora es 10 es 10 menor en este caso a 10 no es menor a 10 pero entonces se cumple esta otra condición que 10 si es igual a 10 entonces como 10 si es igual a 10 como a vale 10 ponemos aquí igual 10 entonces 10 va a aumentar uno se ejecuta este código y al final vuelve para acá arriba y ahora este 10 subió un lugar un número ahora es 11 y ahora pregunta es a menor o igual a b este a sabemos que ahora vale 11 entonces ponemos quitamos este y ponemos 11 pregunta es 11 menor o igual a b este a sabemos que ahora vale 11 entonces ponemos quitamos este y ponemos 11 a 10 no es menor y la otra condición es es 11 igual a 10 tampoco es igual no se cumple ninguna la condición por lo tanto entonces a no va no va a aumentar 11 vamos a poner que no va a aumentar o sea una vez que no no se cumple la condición ya el código no se puede seguir ejecutando y hasta ahí queda ahí se para el programa claro se va a parar si si este if por ejemplo suponga que nosotros inicialmente pulsamos y llegó y vale 1 y lo soltamos soltamos ahora vale 0 pero como ya inició él va a hacer esta secuencia no importa que ya lo pulsamos y ya le quitamos la señal ahora vale 0 no importa porque el 1 era para que arrancar el ciclo pero una vez que el ciclo arranca yo puedo quitar el 1 en este caso 5 voltios y dejarlo en 0 pero como el for ya comenzó el for va a comenzar va a hacer toda la secuencia hasta que no se cumpla la sentencia que está aquí y una vez que se llega al final que no se cumpla a menor que 10 entonces en ese caso se para el ciclo se queda ahí y esto podemos hacer incluso que tenga más repeticiones como bueno aquí tenemos la variable en vez de decir programa que va a hacer la repetición 10 veces puedo poner que aquí que la repetición 20 veces 30 veces 40 veces no importa y el tiempo lo podemos cambiar podemos poner incluso una variable de tiempo por ejemplo en vez de poner 300 yo puedo poner aquí la letra D pero cuanto vale esta letra D? tengo que presentar el programa aquí colocando D va a durar por ejemplo los 300 pongo 300 300 y pongo punto y coma el programa va a entender que esta D significa 300 milisegundos y puedo poner incluso otra variable de tiempo para esta vamos a poner que este sea una E una E pero tenemos que presentar el programa decimos que E que es el tiempo en que va a durar apagado en vez de 400 podemos poner que dure apagado 500 un ejemplo punto y coma entonces cuando el programa vaya por aquí y el programa vea la letra D va a durar son 300 milisegundos encendido pero cuando el programa después apague y vaya por aquí va a cumplir este tiempo de que vale 500 milisegundos o el tiempo que yo le ponga y por aquí puede seguir la secuencia para comprobar el correcto funcionamiento del código vamos a agregarle algunos componentes o datos que faltan aquí tenemos la placa completa y de todos estos vamos a utilizar el pin que programamos solamente el pin bueno aquí tengo el 9 todos los demás aunque están conectados en la placa no van a funcionar y puse de color verde el que vamos a correr ahorita y por acá están el switch vamos a meterle corriente 5 voltios al pin a 0 ok vamos para el código y bueno vamos a completar los datos que faltan para que corra y simular el programa en el código mejor dicho en el simulador tinkercat ok mire yo puse el abajo bueno antes puse la variable a que vale 1 la variable b que vale 10 la de que vale 300 la de que vale 500 pero me faltó agregarle a la digamos a la programación que estos son valores de una variable de tipo entero por eso hay que poner aquí int que significa entero un espacio y la variable ok hay que ponerlo en el programa en python no hace falta indicar el tipo de variable sino que el programa lo lo identifica simulador pero aquí en por lo menos hasta ahora acá en en arduino tenemos que colocar el tipo de variable que vamos a utilizar entonces vamos a utilizar todas estas son variables de tipo entero por eso colocamos int todo minúscula un espacio y colocamos el nombre de la variable el valor y cerramos con punto y coma listo eso va antes del boicetut el boicetut bueno aquí tenemos aquí vamos a presentar los pines que vamos a utilizar vamos a utilizar el pin mode en este caso para presentar el pin 9 va a trabajar como salida el pin mode a 0 va a trabajar como entrada luego cerramos con un corchete cerrado porque hace hueco con este que está aquí arriba uno abierto uno cerrado en la sección voy es un punto de referencia tiene su corchete luego viene la condición de if si está condicional le metemos un 1 o sea con el que sería con el botón este ya que se pegó aquí si le metemos un 1 aquí al al pin a 0 que es lo que estamos diciendo aquí si metemos un 1 entonces se va a cumplir este for y el for entonces va a ser el mismo trabajito que hicimos antes o que no lo voy a volver a repetir pero aquí están los datos el pin 9 va a encender durante el sentido lo que la ley y cuando vemos aquí arriba esa significa 300 milisegundos y después va el pin 9 va a apagar va a durar de y de vale 500 milisegundos se va a apagar entonces va a ser otra vez arriba el for bueno vamos a probar ya vamos a guardar esto no hay que iniciarse e iniciar la simulación y bueno y si todo está bien no aparecerá rojo ahí está está bien vamos a pulsar aquí pero cuando lo pulsemos vamos a ver que va a empezar a aprender y encender este señor el número de veces que dimos allá creo que puede ser que nos dé 11 porque si colocamos 10 entonces la referencia va a ser 111 después vamos a encender aquí pero este botón mire para que ustedes vean yo lo voy a encender lo voy a apagar pero con ya con esa acción ya él comienza empieza a correr entonces debería de hacer la repetición que yo le colocamos que le colocamos allí debería apagarse vamos a alejar un poco para ver cuando muevo el botón y ver si podemos contar si podemos hacer las dos cosas como para el pin verde pulsamos ya usamos una para que apagues a 12 2 aquí tengo que apagar otra vez el pulsador y sigo arriba meterle zoom pasa que cuando está así navegando en internet el programa se pone lento pero mire ahí está titilando llega un momento que se va a apagar debería apagarse 11 veces pero bueno no lo puedo contar porque la mala no podemos poder entonces agrandar la pantalla ahí se apagó y se apagó porque como vamos aquí arriba esto está lento entonces aquí está apagado pero una vez que encendamos volvemos a apagar lo vamos para arriba debería estar titilando aquí está encendió solo que bueno no sabemos exactamente cuánto pero bueno debe ser 11 veces y luego se va a apagar y hasta aquí le dejo el tutorial sobre cómo podemos controlar a través de la sentencia if la sentencia for un pin específico pero podemos a su vez ahí se apagó podemos a su vez hacerlo sobre más pines vamos a aprovechar antes de salir vamos a para meter el código aquí y vamos a agregar dos pines más vamos a poner aquí copiamos y vamos a meter pismo de pegar para presentar el pin 8 vamos a presentar también el pino el pin 7 no sé lo sí no importa lo que nosotros querramos aquí vamos a presentar los pines que vamos a utilizar aquí tenemos el 789 entonces ahora nos vamos para el boy look y eso lo vamos a agregar aquí vamos a poner los tres juntos vamos a poner digital vamos a copiar aquí para que prendan 3 y luego apaguen 3 copiar lo que puedo ponerlo alternado pero no importa para ahorrar tiempo vamos a poner aquí pero ustedes lo pueden poner como ustedes quieran aquí tenemos el pin 8 pegamos vamos aquí al pin 7 una vez que nosotros comprendemos bien esta parte de la programación bueno es más fácil hacer nosotros nuestras combinaciones de encendido y apagado de luz copiamos vamos a hacer las luces inteligentes esas de policía también bajamos una línea pegamos lo que hacemos ahora es cambiarle los números aquí tenemos ponemos aquí pin 7 cambiamos este pin 8 y ponemos pin 9 lo demás lo dejamos igualito y subimos el código y entonces debería ahora aprender en vez de este verde dos más vamos a encender aquí en inicio inicio no esté iniciamos en el programa y vamos a ver qué dice ok ahí parece que no hay error vamos a encender el botón prendemos apagamos y ahora vamos por aquí deberían estar funcionando 33 diodos aquí está mire los tres están apagados ahora los tres encienden los tres encienden los tres se apagan los tres encienden 3 apagan y ahí está hasta que finalice la repetición que colocamos ahí está podemos entonces hacer incluso una combinación para que sienta uno para que el otro porque todo eso lo podemos colocar en el código paramos aquí y bueno hasta aquí le dejo este tutorial esta idea de cómo podemos controlar de forma específica la cantidad de repeticiones en que vamos a a programar un bloque de código arduino chao nos vemos y que la pasen muy bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video